Vamos con un videíto de los que me gustan a mí, a mí personalmente. Yo soy psicólogo. Lo mío es un poco el estudio del comportamiento humano, ¿ok? Todas las barbaridades que hacemos y cómo las resolvemos. Cómo salimos del hueco y cómo caímos en el hueco. Pero algo que a mí me llama poderosamente la atención es el bruto, el bruto, el animal, el tarado, el imbécil. Imbécil es un término en inglés que da cuenta del sonso, del tonto, del que está ligeramente loco, ido. ¿Por qué el bruto finalmente es más hábil, es más capaz, es más inteligente, inteligente, inteligente que la persona en criterios estandarizados llamada inteligente? Yo siempre, cuando veo a una persona, un animal, un animal, un animal, un tarado, lo peor que ustedes se puedan imaginar, erigirse en medio de los demás y tomar el poder. Tomar el poder no quiere decir llegar a la cima, quiere decir yo te domino a ti. Tú estás subordinado a mí. Eso significa el poder. Yo te domino a ti porque tú estás subordinado a mí. Pero generalmente la gente que llega son brutos. Brutos. Y la gente dice, ¿cómo este animal llegó a este lugar? Yo me tengo que remitir, lamentablemente, a mi infancia, a mi infancia, a mi infancia en el colegio. Yo estudié en Chile al comienzo. Después el Perú, después la Argentina. He visto tantas cosas. He visto gente muy inteligente para resolver un problema de física, de química, que después terminaron teniendo una vida de mierda. Nunca hicieron nada de su vida. Son followers. Son ovejitas que siguen a los demás. Nunca pudieron transformar el mundo. Nunca transformaron su propia vida, ni sus familias. Una vida destruida, una vida de mierda. Una vida sin valor para la comunidad, para la sociedad. Nunca hicieron nada de nada. Ni por ellos, ni por los demás. Y era gente muy inteligente. Para resolver un problema de una prueba, de un examen. Yo los veía y decía, ¡guau! ¡Qué inteligente! Yo era hábil también, ojo, ¿eh? No, yo no me quedaba. Pero tenía otra habilidad, que era la habilidad de la visión, de la perspectiva, de ver el mundo. Desde chiquito veía el mundo. Me gustaba observar el comportamiento humano. Y fui creciendo. Y entonces empezaron las comparaciones. Este es bruto y este es inteligente. Por las calificaciones. Las calificaciones que te otorga el reporte del colegio, ¿no? Y después vino el tema de ingresar a la facultad. Y aparecen los que son más inteligentes que otros. Pero mucha gente que parecía inteligente, que pudo rendir la prueba de la facultad, terminó haciendo nada de su vida. Absolutamente nada de su vida. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde está el inteligente y dónde está el bruto? ¿Por qué el bruto llegó? ¿Por qué el bruto llegó? Bueno, se los voy a explicar de una forma muy simple. El ser humano es un animal. Desde el vamos. Somos animales. Somos animales, como el cocodrilo. Hasta somos insectos, como la cucaracha. Somos un animal. Somos un animal. Un animal superior. Yo sé que ustedes me van a discutir. No, Miguel. No somos un... Sí, somos un animal superior, loco. Tenemos escritura. Podemos reflexionar a propósito de nuestro pensamiento. No solamente nos arrepentimos. Los perritos también se arrepienten. Los delfines se arrepienten. Las tortugas se arrepienten, loco. Seguimos siendo animales. Tenemos algunas facultades. Algunos features, se diría en inglés. Traits. Que nos distinguen. Estamos por encima de los animales. Podemos construir edificios. Construir automóviles. Mírenlo ahí a Elon Musk. Hemos llegado a la luna. Nos queremos contactar con los extraterrestres. Antes era una locura decir esto. Te tomaban de idiota, por supuesto. De tarado. Hoy todo el mundo lo dice. Nos queremos contactar con los extraterrestres. Con los aliens. ¿Qué es lo que tiene el bruto? El bruto sigue siendo un animal. Como tú, que piensas que eres inteligente. Y como yo, que pienso que soy inteligente. Pienso que soy una persona hábil. De repente tengo mucho de bruto. Va, no lo sé. ¿Qué es lo que tiene el bruto? Maduro. Un bruto de mierda. Bruto de mierda. Pero en su brutez. En su brutez. Tiene esa capacidad de supervivencia. Y de aspiración a controlar el poder. El bruto lo que busca. Que pase esta moto. Que pase esta moto. Que es una moto enorme. El bruto en su brutez. Lo que busca. Lo que busca es subordinarte. Bloquearte. Impedirte. Impedirte que tú salgas adelante. El bruto lo que busca. Lo que busca es dominarte. Socavarte. Soterrarte. Menoscavándote. Para que tú quedes hecho nada. A partir de la nada. Te utiliza. El bruto lo que no tiene. Lo que el bruto no tiene. Son. Es ética. Principios. Fundamentos. Ni morales. De todo eso carece el bruto. Por ahí el inteligente si lo tiene. Pero no te sirve de nada. Porque si no puedes hacer uso de tu inteligencia. Para colaborar con la comunidad. Con la sociedad. Con el pueblo. Con la ciudad. Donde tú vives. Te transformas en una nadería. En una nimiedad de sujeto. De ser humano. Entonces el bruto te pisa. Te pisa. Te pisa. Porque el bruto tiene un objetivo. Es socavarte. Es dominarte. A partir de su brutez. La gente lo mira a Maduro y dice. Pero como este bruto llegó. Claro Maduro fue elegido por. Por este. Por el finado Chávez. No es que llegó solo. Pero. Ahí. En su brutez. Sorprendió. A Chávez. Para que finalmente fuera elegido. Algo tuvo que tener. De bruto. Para llegar a donde está en este momento. Destruyendo completamente un país. Completamente. Completamente. Y es bruto. 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 Recontra. Bruto. Super bruto. Extraordinariamente bruto. ¿Dónde está la brutez? Ahí. 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 Encajonada en medio del hipotálamo. El cerebelo. El sistema límbico. Ahí está metida la brutez. Hay que encontrarla. Hay que abrir el cerebro humano y buscarla. Encontrar la brutez. Esa brutez que permite que ciertas personas se erijan. Y lleguen. Lleguen. Al poder. Aquí tenemos uno. No es este. No es bruto. Ojo. A este la gente lo tilda de bruto. De bruto lo tiene un pelo. Yo lo conozco desde muy jovencito. Prefiero no mencionar su nombre, por supuesto. Acá el tema es jodido. Yo lo vi cuando era chiquito. Cuando era muy chiquito. Yo viajaba mucho con mi familia a Nueva York. Y apareció este fulano. Apareció este fulano a principios de los 80's. Yo la primera vez que lo vi fue el año 83. Recuerdo hubo un incidente en Central Park. Y este fulano salió a la palestra. Y hoy. Hoy maneja. No solamente Estados Unidos. Sino gran parte del mundo. El mundo se maneja a través de los ejércitos. Quítense esa estúpida idea. De que el mundo se maneja en términos económicos. El mundo se maneja a través de los ejércitos. Los ejércitos. Lamentablemente es así. Porque la brutez. Siempre. Siempre. Se impone. Sobre la inteligencia. Siempre. Toda la gente inteligente que conocí. Todos han fracasado. A ver. No. Tengo un amigo muy inteligente. Que es un capo, capo, capo. Re contra capo de Mary Lynch. Re contra capo. Muy amigo mío. Bueno. Tengo uno. Sí, después hay otros que por ahí se metieron en una casita calientita. Con heater. AC. Y se escondieron por ahí. La sociedad también tiene pequeños espacios para la gente inteligente. ¿Ok? No se crean. También hay unos pequeños espacios. Pero tienes que recorrer el sistema. Tienes que recorrer el sistema. Tienes que ir a una super facultad. Pegarle un golpe al Wharton School of Business. Al Sloan School of Business del MIT. Tienes que pasar por el Harvard Business School. Tienes que pasar por la escuela de business de Stanford. Y por ahí te metes. ¿Ok? No tienes que ser hábil. La gente te llama. Y te contrata. Y terminas en Silicon Valley. Yo conozco gente que la hizo de esa manera. Pero eso es recorrer el sistema. Es un sistema de elite. Ni se metan en eso. No lo van a entender nunca. Es un sistema de elite. Pero el bruto. El bruto. También vi brutos que fracasaron. Ojo, eh. Había un muchacho cuando yo crecía. Este era bruto, bruto. Un animal. Un animal, un animal. Peleaba. Era una... Yo fui el único que se peleó con este muchacho. Terminé en el hospital, obviamente. Pero fui el único que se peleó con este muchacho. Yo lo puedo decir. Bruto, bruto. Pero bruto, bruto. Pero en esa brutez. Tenía la inteligencia de sobrevivir por encima de los demás. Y de dominar. Bah, no sé. Yo pienso que fracasó. Los últimos registros que tengo de él es que fracasó. No lo sé. Habría que preguntar. Habría que preguntar. Bruto. Bruto. Recontra bruto. Por eso me gusta el fútbol, loco. Por eso adoro el fútbol. Porque está la belleza, loco, de colocar una pelota. Colocar una pelota. No hacer el gol. Colocar una pelota para que un compañero meta un zapatazo, carajo, y se acabe el partido. Por eso me gusta el fútbol. Es otra inteligencia. Es la inteligencia de celebrar, loco. De decir váyase todos a la mierda. El fútbol, loco. Por eso el fútbol nos saca de toda esta mierda, loco. ¿Cuántos brutos conoces? El bruto amenaza. El bruto siempre te está intimidando. El bruto te intimida. Y eso ya es bruto. Y tú sabes que es bruto. Pero te intimida, ¿no? El bruto se maneja a partir de la amenaza. Siempre te está amenazando. Para conseguir algo te amenaza. Te amenaza. Y siempre te amenaza con tu supervivencia. Mira, cosa curiosa. El bruto llega porque tiene mayor capacidad de supervivencia. Que el resto. Y cuando te amenaza, te amenaza con quitarte tu supervivencia. El bruto no es tan bruto en todo caso. Pero sigue siendo bruto. Porque a partir de un cúmulo de brutez. Domina su pequeño espacio. Y ese pequeño espacio termina siendo su mundo. Y si tu mundo es el mundo. Finalmente, ese termina siendo el mundo. Para ti y para los que te rodean. Yo soy Miguel. Para mí Oscar. Siempre desde South Beach, Florida. Chao, regreso. Hoy estoy libre. Hoy es un buen día. Voy a salir a caminar por todo este lugar. Dale. Chao, regreso. Chao, chao. Adiós.